Música A la puta que la agarró un poco Música No, miren acá, no estás Música 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 Andarme por las alturas Barriendo nubes del cielo Y como sombra pasar Sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completa ¿Qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo Sembrando estrellas vivir Música